Música Hola amigos, ¿qué tal? ¿cómo están? Les habla Pepe, el Popular Rocky, el cómico más humilde del Perú Un día más con la cocina de Don Loro Ya saben amigos, hoy día Estamos con el Mirolo Estamos con el Coco ¿Qué tal Coco? ¿Qué fin de semana que no has llegado a tu casa? No, si llegas No estás trabajando, sabes que lo dicen Yo llegué a tu casa y le encontré a Pica y Chavo Ahí junto con tu mami, ¿qué pasó? Pica todo de masajista Y tú, ¿cómo lo has pasado? Aparte que no has mascado Yo soy muy bien, tú sabes Pepe que yo Todos los días salgo, me divierto ¿Cómo te vas a divertir? Sales a trabajar Pero para mí es una diversión porque Converso con la gente, ya me relajo Tu chompa ahí se está haciendo frío Dice que te paga tu chompa Se está haciendo frío No te apaga con esa chompa No te apagas La gente ahí dice ¿No tienes otra chompa? ¿Qué aquí han dicho? Te lo juro, yo no sé hermano Porque la gente para hablar La gente no cree que esa es tu ropa de trabajo No, 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 su uniforme Es un uniforme para la cocina de Don Roro Yo no Pepe Al veces uno cuando trabaja en la fábrica Siempre con la misma ropa, es un uniforme del señor Y él se pone cada mierda Es una chompa de trabajo Solamente la mierda Solamente la mierda Si tú lo ves por allá Sigues con la misma chompa Le gusta su uniforme Le gusta su trabajo Yo amo mi trabajo Amo mis cosas ¿Esa fecha te incomoda? ¿Te molesta? A la gente dile A mí no Bueno Si la gente dice o critica Bueno La crítica se respeta Lo importante es que la crítica se respeta Bueno, mira La semana pasada En la cocina de Don Loro Habíamos dicho que íbamos a ir al mercado Miramar Claro, porque ya muchas veces compró por acá La gente quiere ver por otro Si quiere ver a otro jona Otro limonero No, los limones Vamos a venir entonces a comprar acá El limonero de chére Venimos entonces a acá Entonces Aparte que mi amigo Orejita Ha venido para acá Orejita Ha venido también a probar la sazón Claro que él también tiene su cevichería ¿Ah, tiene su cevichería? ¿Dónde queda la cevichería? En Praderas del Sur Panzana H, Lote 25, Nuevo Chimbote ¿Qué especialidad de comida vendes? Ahora ceviche combinados Y estamos vendiendo en la noche también salchipollo, salchipapa Y hay cualquier cosa que estamos viendo también para proyectarnos con anticuchos, mollejitas, pancitas en la noche Y no puede vender en la noche orejitas ¿Qué pedo? ¡Orejita, lo fíjense! ¡Orejita, lo fíjense! Sería bacán, ¿ví? ¡Orejita, pescado! ¡Orejita, pescado! ¡Orejito, orejita! Entonces, ya saben, amigo ¿Y cómo se llama la cevichería? Cevichería Asyarel, de la picada de las orejas ¡Ay, ay, ay! La picada de las orejas Claro, el nombre de mamá le dice la picada de las orejas ¿Por qué? ¿Por qué la picada de las orejas? Porque tú cuando vas allá, tienes que darle con palo acá a la pica Ah, la picada de las orejas Claro, la picada de las orejas Eso viene de Chile Santiago de Chile Tú tenías tu negocio por allá Tenía, sí, mi negocio con ritmo Y has quedado de bien y te has venido ya Exactamente Me han quedado debiendo a mí, por eso me he venido Ah, por eso venía, porque si no, no viene Pepe Ah, entonces él ha querido probar la cocina de olor Entonces nos vamos a... A Mercado Miramar Miramar ¿Pero qué vamos a cocinar, Pepito? ¿Qué vamos a cocinar hoy día? Hay que ver que haya yape para poder cocinar ¿Suspresa, Pepe? Claro, sorpresa O sea, viendo lo que hay entonces Claro, ponte que tú quieras comer algo y no haiga Ponte que queramos comer pescado y no haiga pescado Claro, ¿me entiendes? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, cholo Vamos Ponte que saca, cholo ¿Por qué no te vas a hacer resfriar? Ponte que tú Ponte que tú Ponte que tú Ponte que tú Ponte el lomo, idea Yo te voy a explicar, Bonita Escucha, Pepe La U tiene ahorita más fútbol que la Alianza Pero la Alianza nunca podría bajar a segunda Porque es el equipo que más mueve Pero si ha bajado tú como este... Como este hincha Ya Dime, ¿ha bajado o no ha bajado? Ya, pero si ha descendido ¿Y la U no ha bajado? ¿Cuándo ha bajado? Ah, sí, la han salvado a la U hoy, weón ¿Qué cuentas de eso? Pero te digo, Pepe Sácame acá Acá, sácame Ya, ha descendido Ya, pero te digo, Pepe, una cosa ¿Qué? El equipo más grande del Perú, ¿quién es? ¿Ah? Con mejor hinchada del Perú y mejor historia José Pica, porque se come tu vieja Es el mejor equipo No, pues acepta, Pepe La Alianza es más... ¿Qué vas a aceptar, hermano? La Alianza es más grande que la U donde vaya Así sea de segunda, sea de tercera Siempre va a tener la mejor historia Y siempre va a tener la mejor hinchada ¿Qué te puedo decir yo, hermano, si tú eres chibolo? ¿Cómo vas a discutir con una persona mayor? Pero todo está en Google, Pepe A ver, sácame a ver ¿Cómo te voy a sacar? ¿Estamos haciendo en el mercado, Pepe? No, sácame, sácame ahí Ahí está tienes tu saludar ¿Se van a asustar? Mira, aquí el que está de Virolo te lo va a sacar Dice, sácalo, Virolo Si no, esa va es palanca, ya que Este se vaya a huevear Viejo, pero ese güey sí es aceptable Que la Alianza tiene más hinchadas, ¿sí o no? No ¿Tampoco va a aceptar eso? No, ahí está mal Está recontrable ¿Yo cómo acepto que la U está jugando mejor que la Alianza, Pepe? No, la U, ¿quién te ha dicho que juega mejor? Vuelta, mira, ahora dice ¿Y aquí no juega mejor? No, no está jugando mejor Nosotros somos garras, huevón Toda la vida hemos sido garras ¿Qué no somos? Está huevón, este Pero la Alianza La Alianza tiene un plantel Puta millonario Pero por la hueva Es que la Alianza es el más grande, Pepe, pe Donde vayas, peón ¿Aló? Nay No vas a comprar nay con hombro, Pepe, peón Nunca Ya, amigos, estamos acá En el mercado Miramar Ya vamos a ver qué cosita ¿Tú no caminamos, Pepe? Claro, ahí está, mira ¿Fue para allá qué dices? Ay, ya, pero tú sabes que yo no veo bien El mercado del Virolo No, es que tiene que ser para allá El mercado, ¿de quién es? El señor, Pepe ¿Por qué? Miramar, Pepe, Miramar ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pues de que esto lo ha hecho algo bueno! Ahí dice, ahí dice Ah, sí, Pepe, venía al mercado Miramar Ya voltea, Pepe, voltea nomás Que después se iba a hacer una toma aparte No, que el Virolo no ve, Pepe, cholo Tienes que enfocar Ah, ya, claro, Pepe, José Pín, Capé A ver, vamos a ver Vamos a ver ¿Qué cositas hay acá en el Virolo? ¿Qué diferencias hay de repente? Claro, claro O sea, porque hay gente Que no sabe No viene al mercado Porque dice de repente Este, no encontramos No te vas allá, mi Virolo Te lo que te he querido En los momentos difíciles No necesitas grandes compañías Ni 300 consultores Necesitas una única persona Que te acompañe durante todo el proceso Respondiendo a todas tus dudas Adaptándose a tu manera de sentir Y de vivir con el mejor trato a tu familia Somos personas que cuidamos a personas Con un apoyo total en cada instante Aportando la experiencia, calidez y dignidad necesarias en esos momentos Confía en personas Confía en personas Mira, hasta creo que hay funerarias Creo también Hay funerarias ¿También hay? ¿Sí? ¿También hay? ¿También hay? ¿También hay? ¿También hay? ¿También hay? Ahí está su colega de cuerpo No, ya no Por ejemplo, de Arlanca hemos encontrado Acá, este, la juguería O sea, como para tirar su... Jimena, Jimena Claro Como diría Jimena, ¿no? Acá, por ejemplo, acá tenemos al amigo ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal, hermano? Oye 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 No,remo Oye Entonces La misma sonrisa La misma sonrisa ¿Qué sorbliene ustedes? La verga sonrisa M Torres M Torres Mbab M Torres M Torres M Torres M Torres M Torres M Torres ¡Gracias! M Torres Ya hemos venido a ver acá el mercadito Miramar de repente hay gente que no sabe lo que venden acá o sea como te puedo decir hay gente que duda por ejemplo de encontrar pollo, carne, hígado y muchas cosas más entonces vamos a dar un recorrido acá con el señor encargado del mercado Miramar Miramar y por qué le han puesto Miramar por él porque Miramar él no sabe que yo soy el dueño Miramar ah ya pero tú miras mal este se llama Miramar vamos a ver vamos con el señor vamos a ver ah mira también venden frutas claro que vamos a ver qué tal señora cómo está qué tal por ejemplo acá la señora es una artista mi abuelita es piolín por ejemplo la señora está que vende paga y ya es hora de almuerzo para la noche para la noche acá hay pollo acá hay pollo también hay pollo bacán ya casi no porque se está rayando la señora ha traído medio un pollo y tiene un pollo también venden aceitunas el maestro Rochi qué tal también aceitunas y también ah esta es nuestra promoción Pecholo ya disculpa 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 ya listo vamos Petoya bonito Petoya ¿Qué tal hermanito? La mejor carne de chimbote. ¿Cómo no lo voy a conocer a mi causa, a mi brother? Ahí está. Claro, pesa mano. ¿No vas a meter la mano? No. Estare loco, va a comer carne cruda. Camilo acá tenemos el pollo. El pollo viene ya pelado. El dueño, pelado. Ya le dije el chiste con segunda. ¿Quieres preparar un cabrito? De esos que paran allá jugando boli. No, no, no. Su cabrito, su estofado. Acá está. ¿Te das cuenta? Este es el mercado Miramar. Para que la gente conozca que acá se vende todo. ¿Me entiendes? Mira, frejol de Venezuela, dice la señora. ¿Han te visto frejol de Venezuela? Ahí está. Ah, estos son los frejoles de Venezuela. La caraota. La caraota. Ah, mira. La caraota. Para las que veas. Y la señora ha estado rogando, escúchame. La señora ha estado rogando que gane Maduro. ¿Para qué? Claro, para que le sigan comprando esto, ¿qué? Si no se van los venezolanos y se lo va a tragar ella. También tenemos novia para los adultos. También hay especialidad de la comida. ¿Cómo la comida? Mira, la combinoche. Ay, ay. Claro, qué rico. Sal de ahí que lo vas a pasar. ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal el combinado, brother? Luchita. ¿Qué tal el combinado, Luchita? ¿Qué tal? Está bien. Bacán. Ah, el comedor. Y acá se vende su combinoche también. A la hora que está cerrado, vienes a comer. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Toda esta parte de acá también es sección comida? Ah, toda esta parte de acá es sección comida. Ah, sección comida. Claro. También es haciendo pabellitos. ¿Ya? También. Me he puesto así, ya rayado por ese rato. Hoy también venden caldo, ¿ah? Claro. Hoy mira su caldito, mira. ¿Qué tal? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué tal el caldo, amigo? 100. ¿Bacán el caldo? Bien, bien. ¿Te das cuenta? Para la gente que no sabe, acá venden caldo. Esta es sección comedor, donde se encuentra ceviche, encuentra caldo, segundo. Lunes de chambar, ¿ah? Lunes de chambar. Lunes de chambar. Todo el mercado. Chambar. 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 Está con el teatro, con el comedor sacadrías. Histórico acá en el mercado de Miramar. ¿Cuál? Es histórico acá en el mercado de Miramar. Señora, ¿qué tal cómo está? Defensor Miramar. Ah, ahí está. Yo he jugado el defensor Miramar. Mi nieto cuando te vi ahí en la tele decía, ¡ay! ¿Quién va, eh? ¿Oye, está joven? No, pues. Él no veo, ¿eh? El defensor Miramar. Señora. ¿Y qué ligado? ¿Me lo puede freír, por favor, el capachema? No, vamos a borrar el aceite. Vamos a lograr el aceite. ¿Qué ha dicho el tío? Vamos a lograr el aceite. Mira, Pepe. Uno tallaí de verde, que río, con su mamá en la huaca. Claro, también comedor mamita. Ay, ay, ay. Seguimos. Hay especialidad de menú también. De menú. ¿Cómo va, Diego? ¿Cómo va, Diego? ¿Cómo va, Diego? Sí, 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 sí. ¿Cómo va, Diego? ¿Y es que el negocio va bien acá? ¿Venden bien, Diego? Acá venden bien, Diego, porque la comida es rica. Claro, sí. Estamos en el mercado de Miramar. Miramar, ¿no? Listo. Muchas bendiciones. Es de la cevichería Juanín. El virolo ha querido picar comida. Pepe, el técnico, Pepe. ¿Sabes tu tele, tu radio, tu licuadora? Tecnico. Ah, está de baño, carajo, el papá del virolo. Si tú quieres acomodar tu televisor, todo, acá está de especialidad, electricidad, ¿sí o no? Ven para acá, me loco. Electronica, electrónica. No, 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 no. Ahí cabe, para que tú veas. Electronica, Galax, no hay masa. Ofrece servicio electrónico en TV, LED, parlantes, como se ve en Bluetooth y otros. Ya saben, dos puestos, ah, para que. Si usted lo ve, muela, para que lo arregle a la tele. No, no. Arregla tu televisor y lo da que haga así. Acá, Pepe, este puesto también es histórico. Histórico, casi chido. Años, años, de años. ¿Cuál es la especialidad? ¿Cuál es la especialidad? El ceviche, acá. El ceviche. El pozo, el pabrito, los días domingos, el carnero. Y su menú diario. Y los lunes de chamba, ¿verdad? Los lunes de chamba, de verdad. Ya saben, ¿para qué más? Mercado Miramar. Usted busca. ¿Cómo se llama el puesto? Cevichería Juanita. La señora Juanita, ya saben. Si no está la señora Juanita, están los Juanitos. Ya, usted lo busca. Uy, la tipa, la mafia. Ah, mira. El mercado Miramar, hasta la mafia tiene. Mira, la mafiosa, ahí está. ¿Qué sabe? Ah, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, muchachos. ¿Cómo están? Acá visitando el mercado. Hola, qué bien, la gente. Vente, 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 vente. Siempre visitando. Y les he saber a la gente que el mercado Miramar también existe. Porque hay gente que a veces no viene porque piensa que no va a encontrar cosas. Mira, hasta acá está la Vega, se atrasaba. Nos vemos, muchachos. Gracias. ¿Qué tal? 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 El segundo que vas a morir no eres tú porque ahí está el alma a tu lado. Sale, cabrón. Acá me quedo, cholo. Ahí se queda el coco. Vamos por acá. Mira, aquí se va a quedar en contra de todo. Zapatos, copas, técnicos. Ok, acá es técnico. Zapatos acá. Mira, acá se arregla. Se arreglan zapatos, mira. Es el mío. Cholo. Kipa. Kipa. Cholo, puta que ya has tenido. Todo, todo quiere ser pepe. Tienen panadería. Ahora puesta zapatería. Ahora vive por allá del pepapa al fondo. Está que todo, mira. Todo quiere ser, deja de embarcar. ¿Arreglan acá zapatos? Todo arreglan. Zapatos. O infran pelotas. ¡Jajaja! En el de Buenos Aires tiene una cachina El mercado Miramar también tiene su cachina acá ¡Ay ya ya! O sea, el mercado Miramar también tiene su cachina Hay gente que no sabía Desde un sol ¿Cómo están los chalecos? Ese de seguridad, ese chico salsito nomás ¡Ve! 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 ¿Seguridad? De tránsito todavía, de tránsito. ¿Cuánto está? Cinco soles. Ya, vamos entonces. Vaya el dueño. ¿El comedor? Un pito, le falta un pito al mirolo. ¿Cómo se llama el comedor? Oye, ahí sale el dueño. El sazón de Angélica. Hemos venido con la policía porque nos han dicho que venden muy rico. Ahorita lo traemos. Y la gente pronta por Mayimú. ¿Dónde está Mayimú? ¡Ay, yo lo vi! ¡Mi hijo! Tú tienes que recibir, E.P. ¡Sí, papá! ¡Sí, papá! Para que vea que en el Mercado Miramar, así creamos a los... de aquí, a nuestros... a nuestros cerdos. San Fernando. San Fernando. Cholo, te hemos traído seguridad. Ya sabes. Te hemos traído seguridad porque ya se acercan. ¿De dónde está su cuerpo? Ustedes le han quitado la comida. ¡Todo te lo tragas! ¡Todo te lo tragas! ¡Todo te lo tragas! ¡Tres kilos! ¡Vamos! ¡Vamos por acá! ¡Vamos por acá! ¡Vamos por acá! ¡Vamos por acá! Así salen nuevecitos de... ¿Ah? ¿Se arreglan penano? Aunque me ha arreglado, pero se arreglan. No, mi tapita quedó... No, no se me ha arreglado. Está en proceso. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué virolo? Que usted extienda, por favor. Listo, vamos. Acá están los ternos, ¿ah? Cariño, los especialistas internos. ¡Ah, los ternos! ¡Viene como 50 años acá! ¡Ah, los ternos! ¡Ah, los ternos! Están destinados, buenas. ¿Han sido propagando en la mercada? Es el especialista interno acá. El mejor en chimpote. El mejor en chimpote. El mejor en chimpote. Este de acá lo mandamos... Este hueá no vale. Este hueá no vale. Este hueá no pone cierre. Es para chagos, para... La variedad de frutas. La variedad de frutas. Pepe, ¿venían plantas también? Oh, plantas también. ¿Tiene marihuana? No tiene? Vámonos, vámonos. De comisa, de comisa. De comisa, pues, hermano. De comisa, pues, hermano. No tiene marihuana, no. Esto a mí me afecta. Vamos, 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 vamos. La señora tiene variedad de frutas. Sí. Cuando ella no lo vende, se lo come. Se ve, se nota. La ropa. Para ver, para los niños. Para los niños. ¿Tú qué vas a hacer, papá, ya? De nuevo, creo. Sí, sí, sí. Pero ya ahí venimos, pues. Ahí venimos. Claro. Ahí venimos. Como él no ve, no sabe cuál es su esposa. Por eso. Ah, también tenemos variedad de sandalias. Sandalias. López. 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 Mi familia, pues. Yo soy José Luis Castillo López. Mi familia. Señores, históricos. ¿Cómo estás? Hola, Pepe. ¿Cómo estás? El nombre López. Somos buenos, somos pocos. Claro. López. Porque aquí te habla. Mi nombre es José Luis Castillo López. Castillo López. Ya. Usted también es López. Mi tío, eh. Se ha dado una escapada y... Ya tú sabes de la tía. Acá ven mi tío. Estoy de seguridad acá en el Mercado Milamar. Si no que usted... Yo he venido porque se ha quejado la seguridad. No le dan de comer. Mira, está plato. Al menos dale cuaderno, algo para que trague. Para que trague cuaderno. Tarzán es que lo lleva todo. Ah, Tarzán es el que se come todo. Seguridad Tarzán. Listo. Honorable, profe. Gracias, eh. Pero también tenemos variedad de casacas, buzos. Ahí está. Ya. Usted venga al Mercado. Ay, ay, ay. Venga al Mercado. ¿Qué haces a mi traje? Tú tienes que buscar la ubicación acá. Ahí. Listo. Para que no lo tape la señora. Doña María. Doña María. Doña María. María, María. Díganme una cosa. ¿No tendrá la panza fría? No. Para que ustedes ven acá la señora María. En el Mercado. Miramar. También venden blusitos. Merias. Casoscillos. Y toda variedad de ropa. Ya saben. Acá es lo máximo. No, 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 no. Para que hagan balvinas. Acá tengo infertería. ¿Qué? ¿También? ¿También la corrancaría? ¿También la corrancaría? ¿También la corrancaría? ¿También la corrancaría? ¿Ve? O este pato es... Es bueno jugando. Siempre la hacen tapar. Ahí también hay ferretería. ¿A barrotes acaben? A barrotes. ¿Y Lorenzo acaben de venir Lorenzo? No, no fastidies, pues, hermano. No estás jodiendo, pues, Lorenzo. Están promociones. No promociones. Promoción. ¿Y por qué le ha puesto... Lorenzo? ¿A barrotes Lorenzo? ¿Por qué le ha puesto...? Los apellidos. Los apellidos. Ah, yo pensaba que por la vaina. Los apellidos. Los apellidos. Sí, acá. Listo. A ver, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? No, por favor. Por favor, no me lo denguen al virolo. Por favor. Mi seguridad tiene que ir atrás. El clín. El clín. El clín tiene años acá. El clín. El clín. El clín. El clín. El clín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? Acá siempre visitando y hacerle saber a la gente que el mercado Miramar no ha muerto. Que sigue todavía las puertas abiertas. Claro, para que la gente venga y conozca de toda clase que vende acá. Hasta ferretería, hasta cachina, yo. Mira, con decirte, hasta sí lo hay. Claro, pues hermano. Bueno, vamos a seguir recorriendo. Muy bien, muy bien, sí. Este es el barrote del puma. Vamos, vamos, porque nos vayan a morder. Acá venden menestras, mira. Toda variedad de menestras. Le robaron el esposo, dice la señora. Se perdió el esposo. Sí, sí, el puma está. Sí, sí, le hemos hecho. Es perdió de todo, abarrote. Abarrote. El hermano Isabel. ¿Dónde está el hermano Isabel? ¿Acá es? Ahí es pato. Acá es pollo, pato, gallina. Gallina. También venden huevos. Menudencia también venden. Menudencia de todo. A mí también me gustaría comprar huevos. ¿Cómo lo comerías tú el huevo? Con la boca. No, pero, claro, con la boca, sí. Pero ¿cómo lo mascarías? ¿Sabes, pero qué? Y un peinado, después de una jugería, mirá. Jugaría tamariz. Histórico también acá. Padilla de jugo. ¿Qué? Pero ¿por qué ese peinado? Parece la tapa de la olla para agarrarlo así. Acá se venden ricos jugos. Claro, casi ya, vea. Vine y tomé acá jugo y estaba rico. Ahí está. ¿Ya? ¿Te prepara tu jugo? ¿De venda ya? Claro. A ver, a ver, quiero probar. Ay, ay, ay. Somos 10, Pepe. Somos 30. No, no, una broca. No, una broca sería abusivo. No, no, no. Para los dos nomás miro. Soy en producción, ¿eh? Coco. El Coco está corrido. Está pegado, si nosotros no cabemos. Sí cabemos, porque él tiene que jugar. Porque vamos a pagar, ¿eh? Que por sentar no vamos a pagar. Ay, bueno. Pepe. Ya. Ve. Este. Gloria, ve, mira, man. Especialista de... El ha venido disfrazado... Especialista en conservas. El ha venido disfrazado de sandía. ¿Cuál es la especialidad del... Ah, la especialidad. Fue una noche. Allá fue la noche. Un momento, Pepe. Acá en este mercado, al momento tenemos tres vigilantes. En el turno 10 tenemos el norte de sand, que es en la mañana, y el otro tenemos dos. El norte de César y el señor Pablo. Pero se turnan, ¿eh? Se turnan ahí en el horario. O sea, él roba en la mañana... Especialista de la mañana. Es la mañana porque es más joven. No es que no hay mucha gente. Ah, ya. Sí, aparte. Vende tu conserva. ¿Está mirando W o qué? Vende tu conserva. ¿Ah, vende tú? ¿Has comprado tú o...? Sí, lo he comprado. Siempre lo compro. Ahí está, señor. Mirolo, te están invitando la empanadita. Vende tu conserva de Londres. Así, ¿cómo se llama? A ver. Tormenta del Mar. Tormenta del Mar. Ya, si usted viene al mercado del Miramar, ya sabe, ahí está. Busque acá. Al Chueco. Tormenta del Mar. El único. El Chueco. Más antes vivía en el Progreso, pero ya hemos votado a todos los mollos. Ya hemos votado. ¿Se vio para acá, Pepe? Sí, se han venido, porque ya muchos cabros. ¿Cómo? Muchos cabros. Mucha competencia. Mucha competencia. Ah, por eso ahora va a tomar. Yo nomás quiero ser suave. Ya saben, amigos, ¿quieren comprar? ¿Tormenta del Mar, ya saben? Sí, invita a la gente. Pero eso tenemos que probar lo que tiene que dar para probar. Para preparar hoy día es imposible para ver qué tal es. Invita a la cámara. Ahí a la cámara. Que no se vaya a despeinar. Tormenta del Mar. Tormenta del Mar. ¿Cómo se llama? Pero a la cámara, Pepe. Claro, tiene que invitar a la cámara. Dile tú, pica, tú guíale. Tormenta del Mar. ¿Qué te va a decir? ¿Cómo dice? ¿Ambila? ¿Sorbente o ya tiene? ¿También? Pica, tú guíale, Pepe, huevón. Al hombre, cómo tiene que hablar, Pepe, huevón. ¿Cómo va a guiar a mí eso? No, pero tú dile cómo tienes que pronunciar. Tormenta del Mar es el mejor atún. Pero con ganas, Pepe. ¿Cómo es? ¿Qué es? Filete. Ah, filete. Tormenta del Filete. Tormenta del Filete. Tormenta del Mar. Es para ti, hijo. Es para ti. ¿Qué tiene que ser amando? Ah, pues no quería que hable. Sí, sí, sí. Luis, te echó el trago adentro. Pero está con H. Gracias. ¿Qué tal, me hace jugo? ¿Qué tal, qué tal? Voy a probar, mis hermanos. Vamos a ver qué tal es juguería Tamariz. Está rico aún. Pero termina en nariz. Nariz. Ah, ya. O sea, prácticamente como tú fueras el dueño. Es que está rico, peón. Cuando una cosa está rica, lo tomas, ¿no? Claro, no puedes saborearlo. Lo pecho, no pecho. Claro, pecho. ¿Lo disfrutas? No. No, no hay que tomar. Si no, que nosotros hemos venido tomando desayuno. José Pica nos ha invitado a jugar este desayuno. Yo le digo, no hay que tomar porque allá nos van a dar. Y él es terco de gastar su plata. ¿Todo lo que te pica? Sí. ¿Oye también? Ah. La mierda. Está rico, ah. Otro día se le va a le... Eche leche. Ahí está, ahí está. Ah, sí. Digo, José Pica, ¿qué es lo que? No. Sírvete, hermano, para que no te atreves a ver, José Pica, a prueba. No, tú, acá yo... José Pica, a prueba, a prueba. ¿No puede tomar, pero esto no es tu jugo? No, ese es de él, de él, ese es de él. Eso toma tú. ¿Cuál es otro vasito? No, no, está bien, está bien. Este es José Pica, sino que está grabando. No, no, graba. Aparte acá de los jugos también se hacen extractos. Ahí está. Extractos verdes. Extractos verdes. Es para el virolo verde. ¿Cómo está? Cuatro soles. A ver, preparámonos para el colesterol. Pero tienes que primero comer la empanada y pasar media hora. No, no he comido empanada. Ay, pero el jugo es tomado, tiene que pasar media hora. Ah, ya, ya. ¿En ayunas? Claro, eso se hace en ayunas, porque, o sea, como yo subro colesterol, por eso que no lo como esto. No, tienes que comer en ayunas. Guárdala para la tolla, llevas esta bolsita, a ver. Para la tolla, para la tolla. ¿Cómo sabes que la tolla es mi esposa? La tolla es mi esposa. La tolla es mi esposa. Es que te sigue, se lo sigue por las redes sociales. Claro, yo lo sigo, a él ya. Claro, termina, pibirolo. Queremos engordarte. Este creo que se me ha templado. Lo queremos recoger. ¿De hecho no? Va, va. Abuelito, para el recato, abuelito. Sí, sí, ya se le le. No le vayas a cagar la muela. La muela. La muela que está limpiando. Vamos, seguimos. Muchísimas gracias. Gracias por la atención, gracias por el aprecio que nos tienen. Acá, a la cocina de dolor. No, sí. Recomendamos jugo a uno. Jugaría, tamariz. Nada más. Tamariz no hay más. Lo máximo que es lo rico. Los panes con pollo, con queso, con huevo, chorizo. ¿Qué es lo que hay de queso? Claro, pero queso del otro, no hay de aprecio. Ah, el polvo del otro queso. ¿Cómo hacemos pasteles, torta? ¿Pasteles? ¿Qué es lo que hay de queso? ¡A la tele! ¿Qué es lo que hay de queso? ¿Qué es lo que hay de Angélica? Ah, también, acá son prendas históricas, acá en Marconi de Mara. ¿Sí? ¡Fundadores! ¡Años tienen acá, años! ¿Qué me dicen acá? No, no, no. ¿O pedos de Angélica? No, ahora no. Ya, 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 ya no hay porque se ha tragado todo esto. Pero lo están alquilando, ¿no? ¿Qué vas a cocinar hoy día? Estamos viendo. Estamos viendo primero. Acá se vende la... Se vende papas, camotes. De esto debes comer violón, para que cambies el pelo. De esto es brillosito. Madre sin calienta, ¿cómo está? Acá siempre visitando el mercado. Vende ojuco, vende maíz. Maíz morado, pues. Se vende los limones, albrejitas, tomates, zanahoria, verduras. La abuelita, de qué manera... Debe ser histórica, teórica, la tía. ¿Cuántos años acá ha venido usted? ¿Cuántos años vendiendo acá? Ya, ya estoy vendiendo. Ya está vendiendo, ya. ¿No lo entiendes tú? 30. 30. 30 años, abuelita. 40 años. 40 años. No vemos un guion de julio, que bendiciones. Listo. Se apoyan entre abuelitas. Mira, hasta gente ambulante también vende acá los cucharones. Oye, también venden acá vestidos, ¿eh? Claro, con el surtido también. Bienvenido. Bienvenido, bienvenido a un mercado Miramar. Miramar. Claro. El mercado Miramar... Se especializa, hay gente que piensa que solamente venden arroz, papa, yuca, camote. No, con decirte que en trago allá hay hasta cachina. ¿Te das cuenta? Y acá, por ejemplo, el yambal. Catálogo para pedir yambal. Se vende, por ejemplo, acá está... ¿Cómo se llama esto, Virolón? Cermo. Cermo. No, 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 no. Es este... Claro. Claro, también venden. Venden acá. Todo un poquito. Todo un poquito. Eh... Escúchame. Todos venden acá. Acá venden polos de la Alianza, sobra, pero. Todos los mejores venden acá. Claro, el que de la U ya se agabó, porque esos son más pedidos. ¿Sí, un amigo? Claro, ahí está. ¡Ya! ¡Regálame la U! ¡Eh! ¡No, ya yo te he preparado! ¡No lo regalan, pero por eso! ¡Están preparados, chocos! ¡Coco! ¿Qué te gusta más barato? Claro, fecha, va a ir a estar dos por un solo, ya. ¿Qué te gusta más barato? Claro, acá se arregla todo. Se arregla hasta cargadores. Cargadores. En media hora más lo arregla el perro. También son electrónicos. Por acá no vamos. ¿Qué pasa por la tarde, chocos? ¿Qué pasa con ropa? 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 ¿Qué pasa con ropa de calidad? ¡Ay! ¡Qué pasa con ropa de calidad! ¿Usted me conoce, chocos? ¡Ay! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Claro! ¿Está bien de maniquí? ¡No, no! La especialidad de casaca, de todo para... Perfumes. La señora es la tesorera. Con la plata que le dan, está comprando ropa. ¡Buen negocio! ¡Claro! ¡Buen negocio, mamita! ¡Chao, mi amor! Señora Mari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Años, está en el mercado acá. Años también la señora vendiendo acá. Toda clase de ropa. Tenemos para niños, joven, caballero. Ay, ay, ay. Están las ollas, están las chalupas. ¿Chalupas? Ay, ay, ay. Toda clase. Señora, bendiciones, cuídese. ¿Queda comer negocio en el arco? No nos interesa. El rico pollo también. Víralo si quieres llevar el gato. Víralo si quieres llevar el gato. Cáguenme un gato, me lo quiero fumar. ¿Tes que hay un pescadito? Ah, también venden. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Especialidad. Hay gente que piensa que no venden pescado, no venden marisco. Ahí está, tiene su caballita, todo bacano. Listo. Bendiciones, cuídese. Acá también tenemos acá el choclo. El choclo. ¿Tu comida, choclo? Sí, la verdura, albergita. Ahí está todo, repollo, maíz, hoyuco. Tenemos cebolla, tenemos también el camote, papa maría, la yuca. ¿Qué tal, señora? Para hacer saber a la gente que el mercado Miramar se vende de todo. Me he quedado depresionado porque hasta cachín hay. Este mercado de toda vista. No hay más, ¿eh? Ya, papi, la mazamorra. Si tú quieres animar tu fiesta infantil, vente acá porque casi hace la mejor mazamorra y el arroz con leche. Y a veces él se vuelve la crema volteada. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? ¿No tienes para engordar? Sí, por favor. Hasta hay harina. Es así como estamos conociendo el mercado Miramar. ¿Te das cuenta? Oye, hemos conocido que nos hemos olvidado hasta de comprar. ¿Qué vamos a cocinar? ¿Qué vamos a hacer hoy día? ¿No dice atumbe, este filete? Ah, por la parte de parro que también hay. Ah, también hay parro. Hola, ¿qué tal? Pásame con él. O sea, o se pica todavía para la pista. Mira, acá tenemos nuestra farmacia. ¿Hasta farmacia? ¿Cuánto es Miramar? Farmacia Miramar. Oye, acá hay de todo, don Dios. O sea, este es el mercado. Yo he ido a varios mercados, pero nunca he visto que un mercado tenga farmacia. Y todavía dice farmacia Miramar. Miramar. ¿Te das cuenta? Es hasta allá, ¿eh? Claro. Pepe, acá en la mañana, a partir de las 5 de la mañana, todos estos puestos están habilitados para desayunos. Acá vienen el Bicocalo, el desayuno. Todos desayunan a la comida, a la comida, a la comida. O sea, a partir de las 5 de la mañana, ya está abierto acá. Ya está abierto acá, el amanecido. Acá temprano, a las 5 de la mañana, usted venga acá lo va a encontrar abierto. ¿Cómo se llama el negocio? ¿Cómo se llama el negocio? Juguería. ¿Cuál es el nombre de la juguería? La pancha, la pancha. La pancha. Juguería, la pancha. Ya sabe, amigo, ¿eh? A partir de las 5 de la mañana, usted la encuentra abierta. A la señora no, sino la juguería. No, la juguería. Explica bien, ¿eh? Hasta cochera ahí. Acá termina. Ya a las 5 de la mañana, ya está abierto ya. La carne está abierta. Carne para la panría. ¿Cómo se llama? El señor Oscar. El señor Oscar. Se esconde. Oigan, no hay algo. También hay servicios higiénicos. O sea, este mercado tiene de todo, ¿eh? Tiene de todo. Servicios higiénicos. Higiénicos. La señora me va triste. Estreñida. No la asusten, pero asustan la filiada. Estreñida. Estreñida. Es el puesto del cachito. ¿Cuál es tu puesto, cachito? Es el roga. 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 O sea, hemos... Póngase para acá, mi estimado amigo. Ponte para acá, virolocó, pero es más caro. Te lo juro, hemos venido a comprar. Hemos venido a comprar al Mercado Miramar, pero no pensábamos. Puta tirarnos dos horas hacía. pero siempre es bueno apoyar a los emprendedores que diario a diario ganan para poder llevar a su casa por ejemplo, Patita Díaz y su promoción del virologo ¿qué tal? ¿cómo estás? regálenle una sonrisa si usted quiere su tapecería como Chato Pedro ¿qué pasa? en el tostado tapecería Don Pepe mi nombre por ejemplo, él me coce mi caba oh, choca oh, choca chao, amigo Cindy amigo Cindy escúchame por ejemplo, mírame tapecería tostado tapecería tostado acá cuando yo voy a cocer mi cartel el hombre me lo hace gratis cuando hace mis guantes lo hace gratis ¿entiendes? acá al frente no más queda quieres tapizar quieres tapizar tu auto tus asientos te lo dejas cómodamente vas por vengo a parte de Pepe el Popular Rocky y hay un descuento ¿y cuál es el descuento que él te hace? ¿cuál? que le deas una agarradita jajajajaja jajajaja luego Pepito ¿dónde pasa? cuídate, cuídate ¿quién me estaba llamando? es ah, a esta mano él, mi papá ah, allá allá allá, allá ah, allá oh, está bien, ya está ahí ese perrito que está ahí, ve ve le hago una foto listo Pepito, chévere, gracias Pepito, chévere, ve ve, ve, ve una foto conmigo, Choto choto ahí ¿Qué le parece a este amigo chino? Vamos a cambiar de seguridad, lo vamos a votar a Tarzan Y le vamos a... Ah, la vas a reemplazar Mira, mira, mira Ve La muela, no hay muela Usted le ha escapado el aire La persona que quiera comprar, también hay comida para perros Ahí está, ahí está, ahí está A ver, a ver, a ver, tío Ah, la máxima Fórmula avanzada Fórmula avanzada A ver, a ver, a ver Usted también se presta para pendejadas ¿Cuánto va el campo? El campo está de 16 ¿El kilo? ¿El kilo? El kilo, sí ¿El saquito? ¿El de acá 17? No, no, el saco completo El saco completo está de 100 100 y 105 ¿Cuántos kilos es? ¿El de 8? 7 kilos O sea, yo para criarlo a este hombre me va a costar Es que el campo vale un poquito más Claro, porque mira, le he dado... No, no, yo siempre le he dado comida a Chuska, ha perdido hasta la muela Muy duro ¿Verdas eso? Se la que el malo tiene 135 Es de gato, ¿eh? Es de para gato, sí Si le vas a dar desde el campo, se la que el malo tiene... Bueno, ya no Esto es fruta de calidad, por si acaso, para que tú vengas acá, encuentres en el Mercado Miramar Especialidad, también tenemos plato... ¿Cómo se llama esto? Plato, no, pero no sé cómo le llaman ¿Cómo se llama? Bellaco, dice Bellaco Sí, pero más lo conocen, plátano de freír Págame balón, papá ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó, Vilolo? ¿Que venga? Ya, claro Pero dígame, señor, si acá viene el charrón, ¿qué hacen los chanchos caminando? ¡Ay! Es chancho especial, ¿no? ¡Ah! ¡Venga, vepe! 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 Se corre, se corre ¡Venga, vepe! Esto de acá ¿Cómo es el comedor? Es antiguo, ¿no? ¡Ajá! Sí, sí Los comedores antiguos de la señora Eleuteria Domingo Sí, sí, me estoy dando cuenta porque... ¡Venga! Oye, ya pensás por la TV para repartir uno de los chanchos ¡Venga, vepe! ¡Ya sabe, joven! ¡Ya, chimuelo! ¡Hola! Mi casa también come acá, ve! Cuéntale, Felipe ¿Cómo estás? Un amigo de años, usted es hermano Yo, por ejemplo, yo cuando yo me voy a... A... Al Progreso siempre me voy a visitar, pero ya no vives por ahí ¿Qué pasa? Ya no vives que murieron los viejos, pues Daías murió José Luis de Rojas también Sí Se va perdiendo la... La mina Esos dos que todavía estamos acá Oye, venden acá el caldito con agua, vos Caldodeaba es... Caldodeaba es lo mejor para los... ¿Lo mejor de comida? Claro, para... ¿Todo aquí no tiene comida? ¡Venden acá! ¡Venden acá! ¡Aca está el dueño, dice! ¡Aca está el dueño! ¡Venden acá! ¡Venden acá! ¡Hola, sobrero! ¡Aca mi tío! ¿Qué dice la tía? ¡Aca pues mi amado! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rica! ¡Qué rica boca! ¡Chico! ¡Rico esto! ¡Ay, otro! ¡Pero abajo, hombre! ¡Donde ha visto... ¡Ya, pues! Ya más... Se parece al Tarzán, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja! ¡La estás choreando! ¡Ya no vive! ¡Ya no vive ella! ¡Ja, ja, ja! Ya también, oye! Vengo por acá y no he pensado Encontrar a unos grandes amigos Como es mi amigo Felipe Cotán Machi ¡Machi! ¡Ay, ay! ¡Ahora, amigo machi! ¡La señora, la señora! ¿Qué señora es? ¡Vale que va a lo hotel de cobran caldo! ¡Señora, señora! ¡Este viene a quejarse nomás, ¿eh? ¡No me abrojo mi caldo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Este es el... ¡Saludos! 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 ¡Vamos a verlo acá! ¡Espera! ¡Vamos a ir a ver a tu marido! ¡Ah, ya! ¡Acá mintió! ¡Es el dueño! ¡Es el dueño! ¡Dice! ¡Él es! ¡Es el dueño! ¡Ya! ¡Es el dueño! ¡Ay! 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 le invitamos a toda la gente del mercado Miramar toda la gente que vive por acá señores no tan solo de acá yo me pregunto y me pongo a pensar en qué momento pero en qué momento la cagué si yo estaba volando volando, volando en el puto ex deja invitar a la gente ya, ya invita ya, ya te estoy diciendo que toda la gente que viva ya sea lejos donde sea señores todo el mercado Miramar tiene de todo la gente ya sabe tiene de todo señores como ustedes me han visto de todo, de todo, de todo así que ya están invitados señores todos a comprar en el mercado Miramar señores, nada más y queremos agradecer al señor nuestro Andy ¿ah? Andy yo lo conozco al señor Andy cuando vendía mascarilla en el tiempo de pandemia él vendía mascarilla ahora ya es este presidente presidente del mercado no dueño sino presidente y él quiere hacer las cosas bien está impulsando me ha hablado ya que va a hacer verbena va a hacer fiesta y muchas cosas y es bueno porque es joven ¿cuántos años tiene de mano? 29 29 años claro, porque si tú pones acá un presidente que tenga por ejemplo 60, 70 esa gente es aburrida es como yo y el virolo nooo claro, uno lo es aburrido peón aburrido para duro ya, ya cuanto Pepito le demanda agradecerte no, este y no es por meterte flor ni nada pero si es cierto tu lema está bien puesto el cómico más humilde del Perú cuando me acerqué a tu casa te ofrecí venir acá al mercado para que detrás de tus redes puedan conocer un poco más sobre mi mercado mis comerciantes y tú no te negaste en ningún momento no me pusiste pedro ni nada y me dijiste ahí estamos para cualquier mercado somos nosotros estamos para servir a la gente porque nosotros sin ustedes no somos nada o no muchachos exactamente claro no hay más te mando agradecido contigo con tu tipo de producción con virolo con Coquito con Pica agradecido totalmente con ustedes y esperando que este video llegue a muchos lugares y como tus videos son internacionales llegue a todo el mundo y puedan llegar hermano no te preocupes y puedan llegar acá hasta el mercado Miramar y conocer más del mercado Miramar ahí vamos a probar el menú claro, mira menúes hay infinidades acá en el mercado pero ahorita quien se ha ofrecido así a apoyar a apoyarlo a ustedes más que todo brindarles un plato de comida y darles para que puedan parar sus asos es el comedor Rochita comedor Rochita las sabrositas ya saben nos están invitando a esos maleteros porque ellos siempre van a comer con el gato nos están invitando nosotros hemos querido cocinar tú sabes el presidente nos está invitando a comer a otra cosita cualquier mercado que quiera que vayamos grabar así son bienvenidos claro exactamente hoy día nos tocó impulsar acá al mercado Miramar saber que el histórico mercado Miramar sigue señores empey y sigue queriendo crecer cada vez más 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 ya creció tantos años de mercado que tiene pepito yo veo que cuando la cocina de olor siempre no no cocina ni para dos ni para tres siempre cocina para 20 para 30 para 40 entonces vienen los camarones los grupos no tienes tú entonces de parte de acá hola meña ¿cuántas? de parte de acá de la asociación de todos los comités de Miramar queremos darte un presente ya que es parte para tu proyecto y queremos que tu proyecto continúe por muchos más años de vida saca la plata para sacar la plata chulo, plata una cocina nueva ay ya ponte para acá usted se cruza por acá no sabe dónde poner se va a ir para acá pero seguro que preparan por un plato pero seguro pero seguro creo que ¿cuánto nos darán de plata? no sé no sé yo una sorpresa a lo que venga a lo que venga no plata no creo pepito para que nos den platito ay mira lo que nos traen becholo un saco ¿qué tal pepito? ¿dónde la verdad seguridad? está ahí para que tu proyecto de la cocina continúe siga funcionando para adelante y aparte acá también como todos los años siempre hay partidos acá en Cachita en Miramar entonces nosotros cada año participamos el año antepasado hemos creado el segundo puesto y son campeones este año esperamos que viene poder ser campeones quedarte un presente con un polito para para este para el mercado claro este es para el virolo que está ya ese el 9 soy yo y este es para el tamaño pero el tamaño el virolo 9 tú eres el 9 no es porque es por el tamaño no este es por el tamaño este es más grande este es más chiquito este es el yo soy armador pego el 9 ya usted es el polo yo me voy a la rosa el mercado me voy a hablar esto acá está uno de los aficionadores como digo Cachita con los de Ruchita uno de los aficionadores de polo pero vieron tú no juegas cholo dale al cuerpo a la pelota claro él sí juega tú no juegas no 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 escucha no escucha si yo me regalo algo yo tengo que aceptarlo no pero si este lo cabiera yo lo regalo a él te va a regalar el polo pecholo te va a regalar el polo para que juegas regálame el polo regálame yo te regalo mi saco de rojo chapa 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 no eso déjalo a un ladito pey allá va llévalo para allá para el almuerzo ya entonces gracias quiero agradecer vente acá pecholo quiero agradecer al mercado miramar por este aprecio por este saco de arroz que no vamos a comprar casi un mes aunque no va a durar un mes porque cocinaba para 20 30 veces entonces ya y gracias por el polito lo voy a poner con el hombro entonces escúchame ya entonces vamos a probar el menú de comida luchita luchita para ver que sale luchita y también para ver como es su chuchita gracias al mercado miramar muchas gracias y muchas bendiciones nos vemos de parte de marco usted mirolo el cómico de chingote como que no vemos a los que no vemos y acá el presidente Andy Andy gracias hermano por la próxima conciencia que nos das a nosotros estamos muy contentos hermano por el menú porque aparte voy a comer yo voy a para toda mi familia también llevo no me tienes una broma gracias que tal cholo mi polo me he quedado en segundo lugar chabacán ¿eh? ay y aquí ¿cómo estamos a comer hoy día? ya si mi tía yo lo conozco la pepa así señora luchita ¿qué tiene para preciernos? ya hay cabrito esto fue de pollo pavita guisada lomo de carne lomo de pollo ¿estás malo? ¿estás malo? ¿estás malo? ¿estás malo? se dice señora ¿qué hay que comer aparte de la que tiene? ya ¿estás malo? ¿estás malo? ya ya lomo de carne para el señor José Quiroz ¿lomo? ¿lomo? ¿lomo también? como siempre ¿cómo está la carne? ¿estás suavecita? ¿estás malo? ¿estás malo? ¿estás malo? ¿estás malo? ¿estás malo? ¿tienes papilla? dame un lomo de pollo ¿de huevo no quieres un lomo? no pero yo siempre paro de atún de atún de atún de atún de atún de atún a la noche por la noche lo hacemos ¿lomo de carne? sí lomo de pollo ¿para joven? lomo de carne lomo de carne ¿para ti? ¿para joven? para mí un... ¿pero que ya no se cocina entonces? no mira cuánto nos hemos tirado casi... casi dos... dos horas nos hemos tirado no... 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 acá no se... no se trata de la variedad sino del cariño que... que hemos tenido acá en el mercado y ver tantas cosas ¿no? que tener cachina todo el amor o sea el aprecio mira nos han regalado todo encima un santo de arroz el abuelito no te ha gustado esos chalecos el abuelito no te ha gustado 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 hay que comprarlo hay que comprarlo hay que comprarlo ¿calditos? no, pero no le cabe hay que comprar uno más no le cabe ¿a usted para de pronto que quieres comprar tú? sí, sí, calditos aló chibotano de nacimiento ni un talento sin igual y la gente ya te conoce popular rockish y papá y nunca paro de reír cuando te veo soy feliz hasta en la tele ya te vi esta canción es para ti ¿como dice? mi amigo Pepe Mazumi el conmigo que nos hará reír mi amigo Pepe Mazumi el dominio del pueblo ya está aquí otra vez chibotano de nacimiento un talento sin igual y la gente ya te... ¿como le dice chupa? o sea que él no muerde ¿como le dice chico? 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 No le voy a botar la cañita ya. No puedo jalar. Bueno, gracias hermano, por atendernos bien. Que no sea la primera o la última vez. Cuando tú quieras invítanos, no hay problema. Vamos a agradecer también. Además también está invitado para el miércoles, para las maruchas. Ah, para las maruchitas, doctorado. Claro, doctorado, agradecer al restaurante. Maruchita. Gracias, nos vemos. Cuídense. Nos vemos, gracias. Y ahora está para que caiga, está con barriga llena. Vamos a cargar eso. Vamos, vamos, vamos. Si, si. Vamos, vamos. 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 ¡Gracias!